ubicación geográfica noruega está situada entre los 57 grados 57 minutos 31 segundos y los 71 grados 11 minutos 8 segundos de latitud norte y entre los 4 grados 30 minutos 13 segundos y los 31 grados 10 minutos 4 segundos de longitud de este tiene fronteras al norte con el mar de varens al noreste con rusia y finlandia al este con suecia al sur con el estrecho de skerak y al oeste con el océano atlántico noruega pertenece a la península escandinava sus 386 mil 958 kilómetros cuadrados se extienden a lo largo de una cadena montañosa que cubre dos tercios del país población los 5.4 millones de noruegos viven en su mayoría en las ciudades dispersas por todo el territorio la densidad de población es baja y existen grandes áreas que permanecen inhabitadas en los confines del norte en finmark viven unos 30 mil sami tal es el verdadero nombre de los lapones cuya cultura ancestral permanece viva con la cría de renos y su idioma música arte y artesanía los primeros pobladores de noruega fueron cazadores y recolectores que llegaron allí poco después de la edad de hielo te cuento que la bandera de noruega está conformada en forma de rectángulo rojo con una cruz azul bordeada en color blanco fue diseñada por frederick maltejer en 1821 es una bandera inspirada en la dinamarca de hecho su diseño no refiere mucho de las banderas de otros países nórdicos incluyendo la cruz escandinava fue frederick un parlamento noruego quien diseño la bandera de noruega en 1821 sin embargo pasaron 77 años antes de que fuese adoptada como bandera oficial en la simbología encontramos los colores rojos blanco y azul de la bandera de noruega que representan la libertad esa libertad puede ser un reflejo de los deseos independistas del pueblo noruego que se materializó en los inicios del siglo 20 aunque estos colores también representan a un par de naciones con los que noruega comparte su historia dinamarca el color rojo y suecia el azul un dato curioso hay quienes afirman que la bandera de noruega contiene en sí misma a la de 8 diferentes países finlandia san marino polonia indonesia monaco tailanda los países bajos paraguay sin los escudos y francia claro esto es se toma sobre un pequeño segmento de pabellón noruego en cada caso la bandera de islandia tiene los mismos colores que la de noruega por lo que también tiene casi la misma cantidad de banderas en su interior de su diseño pero además incluye la de costa rica inglaterra un dato curioso ahora vamos a conocer sobre los recursos naturales de noruega te cuento que el 25 por ciento de la superficie de noruega está cubierta de bosques encontramos tres tipos de bosques o paisajes tenemos el bosque caducifolio se encuentra al sur del país donde las temperaturas son más elevadas en este bosque predominan árboles como el fresno aliso filo olmo y avellano los árboles caducifolios necesitan temperaturas relativamente altas para madurar sus semillas y producir fruto después encontramos los bosques de coníferas bosques tupidos y oscuros donde predominan el pino y el albeto también encontramos una gran riqueza de bayas como arándanos frambuesas o crosellas los bosques de coníferas son muy importantes en términos económicos por último también tenemos bosques de abedules característico en las zonas montañosas albergan casi exclusivamente abedules de montaña en este tipo de bosque va desde lo totalmente áridos donde sólo existen líquenes en el suelo hasta otros muchos más exuberantes que crecen en húmedas pendientes con helechos jereños del bosque cerrajas alpinas o acónitos del norte también te cuento que el alrededor del 60 por ciento de la superficie de noruega es de altas montañas sin árboles en los parajes de la alta montaña las temperaturas y el viento impiden que puedan crecer árboles solo plantas musgos y líquines en las aguas de la costa de noruega encontramos multitud de algas destacando el sargazo vejigoso y las laminarias muy interesante no puede que noruega se haya convertido en el arquetipo de país moderno y pacífico pero su historia está bañada en sangre un pasado lleno de personajes picarescos y grandiosos temas recurrentes los vikingos la batalla por la supremacía en escandinavia las luchas de los lapones los oscuros días de la segunda guerra mundial la pobreza extrema y las riquezas antes inimaginables es una de las mayores epopeyas de la historia mundial los primeros pobladores procedentes de noruega comenzaron a llegar a las costas de las islas británicas en la década de 780 forzados por la escasez de tierras de cultivo debido al aumento de población cuando sus barcos regresaron a casa los vikingos comenzaron a planear la conquista del mundo la primera incursión vikinga tuvo lugar en el 793 en el monasterio de san cutberto de la isla lindisfar los vikingos legaron a los noruegos su amor por el mar y durante la última etapa del periodo vikingo les otorgaron otro de sus rasgos nacionales más imperecederos un fuerte arraigo en el cristianismo pero este giro en el panteón de dioses vikingos no estuvo exento de lucha noruega es una monarquía constitucional desde 1814 y el monarca es el jefe de estado por herencia mientras que el primer ministro actúa como el jefe de gobierno y es nombrado junto con su gabinete por el propio monarca con la aprobación del parlamento que a su vez es elegido por voto popular para un periodo de cuatro años el gobierno noruego se divide en tres poderes el poder legislativo llamado storting el poder ejecutivo presidido por el primer ministro y el poder judicial que conforman las cortes y juzgados economía en noruega durante mucho tiempo la economía noruega ha estado basada en la explotación de recursos naturales como la energía hidroeléctrica los minerales y la pesca los años 60 fueron testigos del surgimiento de la industria del petróleo y el gas noruego hoy noruega es el tercer exportador mundial de gas también se encuentra entre los principales productores y exportadores del mundo de pesca y mariscos noruega tiene una economía abierta basada en un alto índice de actividad comercial las autoridades noruegas administran los réditos del gas y del petróleo en beneficio de la sociedad en general una parte importante de estos ingresos se reducen al fondo soberano de noruega cuando se agote el petróleo los rendimientos del fondo seguirán generando sustanciosos ingresos que podrán emplearse en beneficio de la población por otro lado la religión es un tema relevante a nivel mundial pero noruega plantea un panorama completamente diferente a otros países desde el choque cultural entre las costumbres vikingas y el cristianismo hasta la actualidad con una corriente progresiva se ha alejado de las regulaciones espirituales y organizacionales de las autoridades eclesiásticas con decisiones revolucionarias noruega no es uno de los países más desarrollados del mundo ha sido hogar de inmigrantes tanto actualmente como a lo largo de la historia y una de las preguntas más concurrentes es sobre las creencias religiosas que predominan sus habitantes con un excelente sistema educativo infraestructura ejemplar un gobierno alejado a los escándalos de corrupción y un sistema de ayuda internacional que sobresale en el mundo el grado espiritual de su gente resulta toda una curiosidad el funcionamiento del sistema educativo en noruega parte de ocho claves de la educación en noruega el primero nos encontramos con el acceso gratuito de la educación desde el primer año esto consta que desde los 6 a los 18 años sea gratuito sin embargo esto garantiza la educación de los niños desde el primer año que es entre los tres y los cuatro años también nos hablan sobre los resultados generales de pizza que van por encima de la media y que prestan atención a los resultados en la lectura la toma de decisiones es muy importante ya que da el reparto de recursos y dirección de centros realizados a nivel local así como también el derecho a la educación adaptada y especial donde nos habla de una alta equidad gracias a un bajo impacto económico lo que garantiza una educación para todos muy importante la alta formación del profesorado y reformas recientes para mejorar la calidad del docente de una preparación continua una constante aplicación de diferentes proyectos y evaluaciones para mejorar el sistema educativo y con esto dar un mejor rendimiento de los aspectos más importantes es un fuerte vínculo con los hogares y estrecha comunicación con alumnos padres y centro por último tenemos compromiso con uno de los valores de carácter humanista todos estos aspectos juntos nos hacen proporcionar una educación de calidad que podemos encontrar en noruega la innovación educativa noruego propone impactar positivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje orienta sus esfuerzos hacia la mejora continua y la transformación constante en función de mejora algún aspecto en relación con los colegas la institución o los estudiantes el rol de docente de la innovación educativa propone con base en el desarrollo de habilidades y competencias asigna al docente un lugar nuclear respecto a la responsabilidad que le corresponde en el desarrollo de esas competencias así el docente adquiere un rol clave en el diseño implementación y evaluación de un proyecto de innovación educativa se trata siempre de que opere como faro guía respecto de las preguntas que se intentan responder la finalidad del país noruego para las tics en la enseñanza es contribuir a la aplicación y el desarrollo de políticas referidas a las tics esencialmente la inclusión de las competencias digitales en los centros educativos noruegos tal y como se recoge en el plan de estudios nacional debe asimismo cooperar con las instituciones públicas y privadas relevantes el centro participará además en iniciativas de cooperación internacional los objetivos principales consisten en mejorar la calidad de enseñanza y mejorar los resultados de ésta así como el aprendizaje de niños alumnos y estudiantes mediante el uso de las tics en la enseñanza para hacer una labor tan importante los docentes no ganan lo suficiente al año pueden ganar como mucho 510 coronas noruegas pero este sueldo solo lo tienen los noruegos que se mantienen estudiando especialidades y tienen alguna gerencia normalmente los horarios son de 8 30 am a 2 45 pm 14 45 horas y los horarios nocturnos varían bastante la formación del profesorado implica la superación de una formación inicial de 4 años más un practicum la ratio de alumnos por clase es menor que la media de la ocde y sus salarios están por encima además entre el año 2009 y 2014 se llevó a cabo la iniciativa genis que significa brillo en noruego que busca aumentar la calidad la formación y el estatus docente